Las relaciones narcisistas están basadas en la manipulación y el control. Por eso, algo que destaca mucho en este tipo de relaciones es el control que la persona narcisista ejerce contra el otro. Este control puede ser abierto, es decir, que esté a la vista de todos o encubierto y tengan un control más velado sobre ti. Por todo ello, cuando la persona empieza a poner límites, este control empieza a romperse. Será entonces que el narcisista atacará y te dirá una serie de cosas para desestabilizarte y para que desistas en tu intento de protegerte. También pueden hacer determinadas cosas que veremos más adelante. Por eso, en este vídeo vamos a ver 10 frases que dice el narcisista ante tus límites. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. En primer lugar, pueden decirte, no entiendo por qué eres tan sensible. Deberías aprender a no tomar las cosas tan personalmente. Y seguro que después rematan con, vamos, es un consejo. Con esa condescendencia y chulería que les caracteriza. Con esta frase intenta minimizar tus sentimientos y hacer que te sientas culpable por establecer límites. Y es que cuando te dicen que eres muy sensible, lo que en realidad están diciendo es, no me valen tus sentimientos o opiniones sobre este tema y deberías hacer las cosas a mi manera o como yo te mando. La frase, eres muy sensible, es la frase estrella de manipuladores y gente que invalida a los demás emocionalmente. Seguramente nosotros mismos también hayamos dicho esto en alguna ocasión. Aquí nadie está libre de decir esto. Por lo que, si en algún momento te has visto a ti mismo diciendo esto a otra persona o hay alguien que te lo dice muy a menudo, intenta dar un paso o dos para atrás para verlo todo desde una perspectiva más amplia. A lo mejor estamos acostumbrados a invalidar a los demás porque siempre nos han invalidado a nosotros mismos y sería conveniente aplicar un pequeño cambio. O también puede ser que estemos relacionándonos con alguien que de forma casi sistemática tira por tierra todo lo que tengamos que decir. Cuando es este segundo caso, le has dicho a la persona cómo te hace sentir este tipo de frases y además sigue haciéndolo, tal vez sea necesario analizar bien esa relación. Las personas narcisistas, aunque les digas que estas frases te hacen sentir mal y que te gustaría que tuvieran tu punto de vista más en cuenta, no suelen aplicar ningún cambio. El objetivo es minimizar lo que sientes y que te sientas culpable. En segundo lugar, una de sus frases favoritas es si realmente me amaras harías esto por mí. No deberías tener problemas en hacerlo si de verdad te importo. Y es que con este tipo de frases busca manipular tus emociones al cuestionar tu amor o compromiso para obtener lo que quieren. Es decir, cuando les confrontas, les dices que no o pones cualquier otro límite, ellos cuestionarán tu amor hacia ellos mezclando lo que es el amor con el hecho de poner límites. Para ellos el poner límites es incompatible con el hecho de amarlos, ya que el amor, cuando se trata del amor hacia ellos, claro está, tiene que ser incondicional y sin objeciones. Ya cuando se trata del amor hacia ti, pues eso ya es otra cosa. Por eso el hecho de que pongas límites lo van a considerar una ofensa y sobre todo una piedra en el camino a ese amor sin objeciones que ellos piden. Lo que no saben muchos narcisistas es que el amor de verdad tal vez sea el amor que permite a la otra persona poner límites y sentirse cómoda en la relación, sin tener que renunciar a ese amor o aprecio entre los dos. Es decir, que quien te quiere de verdad va a querer que pongas límites y los va a respetar porque eso es un signo de amor propio y de autocuidado. Los narcisistas lo mezclan todo y para ellos no hay amor sin sometimiento. Evidentemente muchos de ellos saben que no es tan grave poner límites en una relación y que en realidad no tiene nada que ver con querer o no querer a una persona. Lo que pasa es que no te lo van a permitir, que es distinto. Como digo, para ellos el amor va aparejado al sometimiento y al autosacrificio que tienes que hacer por ellos. Por eso cuanto más sometimiento y más autosacrificio, más amor les estarás demostrando. Siendo esto lo contrario a lo que se entienda por amor. En tercer lugar, puede que te digan por qué siempre tienes que arruinarlo todo con tus reglas y restricciones. Si haces esto no puedo ser yo mismo contigo. Con esto tratan de hacer que te sientas culpable por establecer límites y expresar tus necesidades, haciéndote parecer controlador. En estos casos le dan la vuelta a la tortilla y te ponen a ti como el controlador de la relación. Para los narcisistas los límites son como la kriptonita. Es cierto que los debilita un poco, pero siguen estando ahí. En este sentido, cuando tú pones un límite para protegerte, puede que lo vean como una piedra en el camino, pero no se detendrán ante esto. En lugar de eso, le darán la vuelta a la tortilla y te harán sentir a ti como alguien controlador, cuando en realidad solo estás intentando protegerte. Ellos, en lugar de aceptar tu límite y detenerse ahí, te atacarán con calificativos como egoísta o incluso narcisista para hacer que te replantes estos límites. Para que te cuestiones a ti mismo y finalmente cedas. Atendiendo a esto, es significativo observar la cantidad de gente que se relaciona con alguien narcisista de forma habitual y lo perdidos que están ante cualquier objeción o discrepancia. Normalmente están tan condicionados a sentirse mal por establecer un límite de autoprotección que literalmente funcionan sin ellos, o lo que es peor, ponen en manos de los demás sus propios límites. Esto es debido a la manipulación y al control que han ejercido contra ellos toda su vida. En cuarto lugar, pueden decirte que eres un egoísta o un narcisista. Y es que para desestabilizarte y conseguir que no continúes poniendo límites, pueden acusarte de ser egoísta o egocéntrico porque no cedes ante sus peticiones. En estas situaciones es muy habitual ver cómo ellos, que tal vez sean las personas más egoístas que conoces, te llaman a ti egoísta. Y es que para un narcisista todo se les tiene que dar en el momento y de la manera que ellos quieren. Si te mueves un milímetro de esas peticiones, que bueno, más que peticiones son exigencias, te acusarán de ser una persona egoísta. Alguien con quien no se puede contar, que siempre les deja tirado y todo ese tipo de cosas. Aquí veremos cómo se desenvuelven muy bien en el chantaje emocional. Esta acusación, a la vez que paradójica, es ridícula porque seguramente hasta ese momento tú hayas estado dando y dando sin parar y sin recibir además nada a cambio. Es sólo cuando te atreves a poner un límite o a decir no a una petición cuando de repente te conviertes en el malo de la película. Este tipo de acusaciones tiene como objetivo derribar todos tus límites y hacerte sentir mal por poner uno. Quieren culpabilizarte por el incumplimiento de las cosas que quieren endosarte, sin tener en cuenta ni tus sentimientos ni tus necesidades. En sexto lugar pueden decirte que no sabes lo que quieres. Esta frase es una afirmación que intenta que te plantees y te replantees los límites que has establecido y puede que tengan algo de verdad, en el sentido de que cada vez que has intentado poner un límite o decir hasta aquí, el narcisista te ha convencido para que bajes la guardia y para que siga todo igual. En estos casos, después de varios intentos frustrados de protegerte, el narcisista te acusa de no saber lo que quieres porque al principio dices una cosa y después terminas haciendo otra. Y esto puede ser cierto. Lo que omiten ellos cuando dicen esto es que ellos ante tu límite siguieron comportándose de esa manera que tanto te molestaba y no hicieron nada al respecto o no respetaron ese no que les diste. Y es que al hablar de límites no basta con aprender a decir que no. Esto puede ser relativamente fácil. Lo difícil es mantener ese no, ya que una persona sin estos rasgos puede insistirte un poco, pero si ve tu incomodidad puede dejar de hacerlo. En cambio, un narcisista ante un no se lo toma como un reto y en lugar de respetar ese no, hace todo lo posible para que al final te doblegues a su voluntad. Por eso muchos te pueden acusar de no saber lo que quieres, de que eres alguien indeciso, de que nunca tienes claro nada, pero por supuesto sin mencionar que ellos ante cualquier negativa tuya van a ir a derribarla. En séptimo lugar pueden decir no entiendo por qué necesitas tiempo para ti mismo. Si estamos juntos deberíamos pasar todo nuestro tiempo juntos. Y es que quiero preguntaros cuántas veces habéis escuchado esta frase por parte de Narciso. Por favor, si es muchas, dejádmelo abajo en la caja de comentarios. Creo que esta frase la ha escuchado toda pareja de un narcisista al menos una vez en su vida. No importa si habéis discutido y necesitas un tiempo para calmarte. No importa si te ha decepcionado y quieres replantearte vuestra situación. Tampoco va a importar si lo que necesitas es tiempo y espacio con tu círculo de amigos o familia. El narcisista siempre va a querer estar presente. Eso de daros un tiempo y un espacio estará reservado solo para cuando ellos quieran aplicarte la ley del hielo. Mientras tanto, si lo que necesitas es eso, pues olvídate. Y es que cuando uno se empareja con un narcisista, es muy habitual que ellos se conviertan literalmente en una lapa contigo. Y por supuesto, en las primeras fases de una relación romántica, suele existir esa necesidad de ir acompañados a todos los lados. Pero conforme pasa el tiempo, esta necesidad no desaparece. No te dejarán de lado nunca, sobre todo cuando ese espacio que necesites sea vital para ti. Esto también sucede, estoy pensando ahora mismo, en relaciones con madres e hijos cuando el protogenitor es narcisista o al contrario. El narcisista parece que piense que quieres ir con tus amigos a tomarte algo, pues olvídate. Que lo que quieres es estar solo una tarde para pensar en lo vuestro, porque habéis discutido, ni de broma. Y es que mi teoría personal es que esa falta de acceso que el narcisista crea a ese espacio personal de uno impide de alguna manera esa conexión con nosotros mismos que tal vez en presencia de otros no podamos hacer. Por ejemplo, si uno está todo el tiempo acompañado por el narcisista, no puede reflexionar sobre su relación de la manera que le gustaría o no puede tampoco obtener consejo de los demás. Pero bueno, sea por la razón que sea, eso de que necesites tiempo o espacio va a ser algo que los narcisistas no van a comprender ni admitir. Te lo echarán en cara como si hubieses dicho algo ofensivo. En octavo lugar, algo que pueden llegar a decirte es Solo estoy tratando de ayudarte. Si no siguieras siendo tan terco, todo sería más fácil para ambos. Utilizan la manipulación disfrazada de ayuda para que te sientas culpable y cedas ante sus demandas. Esta manipulación soterrada es propia de los narcisistas encubiertos, aunque pueden usarla todo tipo de narcisistas. Esa frase puede ser inocente y parecer que no esconde ningún problema. Y a ver, algunas veces lo es, no siempre tenemos que pensar mal de los demás. Pero cuando esto te lo dice un narcisista, normalmente no te lo dice una vez solo, sino cientos de veces. Y si analizamos bien esta frase, en realidad lo que nos están diciendo es que somos unos inútiles, que no somos capaces de hacer nada bien, que siempre tienen que estar ahí él o ella para ayudarnos, y que si pones límites estás siendo terco o poco razonable, ya que ellos siempre tienen la razón. Como ves, esta frase no es tan directa como las anteriores, pero si nos la dicen una y otra vez cuando intentamos que se nos escuche o se nos respete, lo que estamos haciendo es interiorizar el mensaje de que nuestras necesidades no son lo suficientemente importantes y que siempre decimos algo que supone un problema. Al final terminamos comprando la idea que nos vende el narciso de que él o ella sabe lo que es bueno para los dos, ya que nosotros somos unos inútiles. Con esto desacreditan nuestras habilidades y autoestima solamente para mantener control y socavar la confianza en nosotros mismos. Aquí quiero hacer un inciso y es que cuando me expreso de esta manera no quiero decir que todos lo hagan conscientemente, algunos lo harán de manera inconsciente por su sentido de derecho y creencia de que son seres superiores, pero al final termina siendo abusivo igualmente. En noveno lugar encontramos el colmo de los colmos y es que puede que te digan tus problemas no son tan importantes como los míos, deberías preocuparte más por lo que me está pasando a mí. Con esto intenta minimizar tus preocupaciones y centrar la atención en ellos mismos de nuevo. Da igual si le has dicho que necesitas esto o lo otro, da igual si ese límite tiene que ver con cómo te están haciendo sentir. Para ellos lo principal son ellos mismos y ya está. En las relaciones narcisistas normalmente aparecen este tipo de afirmaciones. Cuando te dicen esto lo que están intentando es ir sembrando la idea de que no sois iguales y de que de hecho cualquier cosa que te pase siempre será menos importante de lo que les esté pasando a ellos. Esto crea una dinámica de desigualdad bastante evidente en la relación. La víctima puede ser consciente de esta desigualdad pero no sabe cómo deshacerse de ella. Al final termina comprando esta idea y asumiendo que sus problemas y preocupaciones no son lo suficientemente importantes como para que tenga que poner límites. En décimo lugar puede que te digan que estás exagerando. Esta frase es simple pero efectiva. Este estás exagerando repetido en el tiempo de forma sistemática ante tus límites te harán dudar de la validez de los sentimientos que te han llevado a poner estos. Puede que pienses, si estoy exagerando será que estoy siendo demasiado duro con esta persona y si estoy siendo demasiado duro posiblemente no tenga que poner este límite. O si estoy exagerando probablemente estoy viendo cosas donde no las hay por lo que no es necesario que me proteja de esta persona. Es más, lo que tengo que hacer es seguir revisándome y trabajando estas cosas. Este estás exagerando puede parecer inofensivo. Por supuesto dicho esto de vez en cuando lo es. Pero si aparece de forma sistemática como si tus sentimientos no tuviesen que ser tomados en cuenta nunca o como si verdaderamente tuvieras una deficiencia a la hora de ver la realidad tal cual es puede ser un indicativo de que algo no va bien. Y a no ser que tengas esa dificultad por algún problema en concreto puede que la persona que te esté diciendo esto continuamente esté haciendo luz de gas. Por supuesto habría que hacer un análisis de cada caso en particular y no extraer conclusiones personales de algo que estoy diciendo de forma general. Pero bueno, con todo, lo que quiero decir con esto es que a veces los mensajes en apariencia más inofensivos dejan una huella permanente en la mente de las personas sobre todo si aparecen de forma continuada. Recuerda que este tipo de invalidación emocional se da de forma progresiva y continua y no por una vez que discutiste en un momento determinado, aunque también puede darse. Bueno, llegados hasta aquí, ¿qué opinas tú? ¿Te has sentido identificado con alguna frase expuesta en el vídeo? ¿Qué te decía el narcisista cuando ponías límites? ¿Te han dejado algún tipo de huella? Por favor, escriba abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.